y precaución también porque nueve secuestros exprés han sido cometidos en horas de la noche en la última semana en áreas aledañas a la calzada Roosevelt. Una preocupación alta se reporta por diferentes personas que circulan principalmente por la calzada Roosevelt en horas nocturnas. Muchos ciudadanos, principalmente mujeres, han sido víctimas de secuestros exprés y violaciones, según informes del Ministerio Público. De acuerdo a estos informes, en las últimas semanas existen nueve denuncias donde se reporta un vehículo negro con vidrios polarizados el cual intercepta a las mujeres, las cuales son asaltadas, violadas y abandonadas en áreas de la zona 12. Todas fueron interceptadas sobre la calzada Roosevelt. Los secuestros exprés se están dando en el marco de las horas en donde ciertas áreas se pueden convertir en áreas peligrosas áreas por ejemplo como el tema de pasar a gasolineras, hacer compras rápidas a algún lugar áreas en donde empieza a descender en algún momento el tráfico y ya se puede poner sobre algunas áreas puntos muy específicos de vigilancia en donde los delincuentes lo que están buscando es la mejor ventaja y lo más vulnerable. La 11 y la 12 son las áreas más afectadas en ese sentido. Según los informes del Ministerio Público, del 1 de enero de 2011 al 16 de mayo de 2012 se han reportado un total de 1.056 casos de plagio o secuestro, de los cuales 327 han sido en el departamento de Guatemala y 101 en el departamento de Escuintla, convirtiendo a este delito en el segundo más denunciado después de las extorsiones. Hasta el momento no se han identificado a los responsables de estos hechos en la cercanía de la calzada Roosevelt. Sin embargo, las autoridades esperan que las investigaciones lancen respuestas prontas para evitar más delitos de este tipo. Por el respeto a la vida, te le dio información actual.